Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en lo que nos toca hoy, que es esta sesión informativa de el Bootcamp Cero. Primero, y mientras se sigue viniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero, lo que por cierto nos trae hoy por aquí. Así que si quieren informarse de estas o demás opciones de formación, pueden visitar nuestra página en KeepCoding.io que se las voy a dejar ahora enlazada en el chat. Y bueno, bienvenidos, voy a ver si se está uniendo más gente, admitir más, ahí vino la gente. Hoy estamos compartiendo esta sesión informativa, como les decía, del Bootcamp Aprende a Programar desde Cero, de la mano Ramón Maldonado, es el director del Bootcamp y programador con más de 10 años de experiencia. Y según dicen sus alumnos, es un profesor excepcional de programación, así que van a poder comprobarlo por vosotros mismos. Sin más que decir de mi parte, y aceptando acá un par de gente que se está uniendo ahora, los dejo con Ramón, que les va a explicar todos los pormenores del temario del Bootcamp y cuándo empezamos. Así que bueno, bienvenido Ramón, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes Julieta y buenas tardes a todos. Pues nada, no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho Julieta, eso que soy el profe del Bootcamp Cero. Yo le llamo Bootcamp Cero, es Aprende a Programar desde Cero, pero prefiero recortarlo. Y bueno, nada, que paso a explicaros un poco en qué consiste este Bootcamp. No puedo compartir la pantalla, Julieta, no tengo permiso. Resuelto. Así de gusto, gracias. Bueno, a ver, entiendo que se ve una pantallita en la que pone Bootcamp Cero, programación para no programadores, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues nada, me voy a ir apoyando en ella, pero bueno, como decía Julieta, si tenéis interés o información, podéis escribir a este correo o al enlace que ha dejado Julieta en el chat. Como ha dicho Julieta, somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y en tecnología. Ya ha dicho los Bootcamp que tenemos, el nuestro sería Aprende a Programar desde Cero. Lo que marca este Bootcamp es que es este desde cero. De hecho, ahora estaba hablando con Julieta porque los demás tienen un nombre concreto, Web Mobile o Full Start Web o Full Start Mobile y el nuestro es Aprende a Programar desde Cero. Remarcamos que se Aprende a Programar desde Cero porque es para personas que puedan tener o no inquietudes, que se le puedan dar bien o no las máquinas, que puedan haber hecho algo, pero es también para todo aquel que no ha tocado un ordenador para programarlo en su vida. Bueno, este soy yo, como decía Julieta, realmente llevo programando desde los 14 años como afición y profesionalmente desde el 97, con alguna laguna entre medias, pero básicamente desde ahí. Y bueno, siempre me gusta empezar esta presentación con esta transparencia, con esta diapo. Primero, mi inglés, si algunos ya me habéis visto en talleres o en cosas que hay grabadas por ahí de la casa, ya sabéis que es bastante patatoso, pero sea como sea, está en inglés porque el inglés es básicamente la documentación que vamos a utilizar y porque es nuestro lenguaje. Pero vamos, me gusta esta diapo porque esto es una cita que me encontré cuando empecé en la casa en un libro que me regaló Fernando, y bueno, que es este libro que pone aquí, Etudes for Programmer, y básicamente me llama la atención porque describe perfectamente cuál es el problema de enseñar, aprender a programar. Así que bueno, hago una traducción de las mías. La dificultad con enseñar a programar es que no puede ser enseñado y la dificultad con aprender a programar es que lleva demasiado trabajo. Son las dos cosas que marcan este bootcamp y son las dos cosas que si quieres aprender a programar y no has programado nunca, son digamos la barrera de entrada, lo que realmente dificulta aprender a programar solo. Habréis oído casos de niños como el chaval este que aprendió a programar con 10 años, con Scratch. Normalmente cuando aprendes a programar, y lo digo por experiencia, yo aprendí más o menos por mi cuenta con 14 años, es porque eres un niño y porque tienes todo el tiempo del mundo, ¿vale? Pero cuando te vas haciendo mayor y vas teniendo una vida es mucho más difícil. Entonces, lleva una cantidad de trabajo enorme, lo repetiré todas las veces que es necesaria, y la primera frase, que parece que me tira por tierra como profesor, la dificultad con enseñar a programar es que no puede ser enseñado, se refiere básicamente a que a programar no se enseña, a programar se aprende. Es como montar en bici. Yo puedo explicaros, perfectamente, qué es una bicicleta, qué partes tiene, qué partes de tu cuerpo tienes que mover, pero tú te tienes que subir a la bici, tienes que coger el equilibrio, tienes que perder el miedo, te tienes que dar algún porrazo, y al final aprendes. Cada uno aprende a su manera. Hay gente que aprende a las bravas, que aprende del tirón, o hay gente como yo que se tira dos años con ruedines y solo cuando los ruedines se desatornillan y se caen solos, sabe montar en bici. Para gustos, los colores. Y esa es la idea de este bootcamp. Entonces, me gustaría que os quedárais con eso. Este bootcamp exige que programéis, 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 y así será como se aprenderá. Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales del bootcamp aprender a programar desde cero? Es abrir la puerta de la programación profesional para no programadores. Se llama aprender a programar desde cero, hablamos que es desde cero, pero también queremos abrir la puerta de la programación profesional. Es decir, la idea es que te paguen por hacer esto. No es la idea de que sepas programar, sino de que te paguen. Eso es lo que marca la programación profesional, es que alguien te va a pagar por ello. Y te va a pagar por ello porque tu trabajo va a tener un cierto estándar de calidad. ¿Vale? Dentro de lo que sería ese objetivo general, lo que nos interesa también es mostrar en detalle qué es programar. Y aquí pongo tres puntos. El pensamiento computacional como habilidad general. Lo difícil de programar y eso, si os apuntáis al bootcamp o alguno ha hecho talleres conmigo, lo vais a ver, lo difícil de programar es cambiar el chip y pensar como un programador. Es decir, encontrar parte un problema y ser capaz de visualizar el problema, descomponerlo en partes que sean programables y entendibles por un ordenador y luego integrar esas partes en un todo que dé una solución. Esta manera de abstraer, de descomponer y recomponer, esto hay que igual, aprenderlo con la práctica. Pues eso es en detalle lo que queremos enseñar. Ah, vale, es que veo ahí. No escuchas a Ramón, disculpadme. Los demás entiendo que si me escucháis sigo pues. El segundo punto es qué es lo que hace un programador profesional. Aparte de ser capaz de descomponer un problema y esta mañana de gente que ya está matriculada me ha llegado como ha resuelto un problema a un chaval y le he dicho los fallos que veía y él ha visto que en una cosa muy sencilla había muchas formas de hacerlo. Luego lo que hace un programador profesional es dar una solución que no solo le tiene que gustar al cliente, sino que puede tener que ser evolucionada, mantenida. Entonces tiene que tener unas ciertas características de ingeniería, de ciertas cualidades para, lo que digo, poder convertirse en un producto. Y vamos a ver también en qué se diferencian ambos puntos. Es decir, no es lo mismo programar con Scratch o programar con HTML, CSS y JavaScript para hacerte tu web o incluso programar con WordPress que programar de forma profesional. Entonces eso es, digamos, los objetivos del bootcamp. ¿Cuáles son los objetivos prácticos? Lo que os puede interesar a vosotros. La idea es que al acabar este bootcamp, no necesariamente inmediatamente tras entregar el proyecto, sino también utilizando, que ya lo veremos cuando veamos el esquema, el año que tenéis de acceso a la plataforma para seguir incrementando vuestra formación y utilizar ese tiempo también para ir accediendo a ofertas y mejorar vuestra técnica en las entrevistas técnicas y en las entrevistas en general, es acceder a ofertas de programador junior en Python. Y también acceder a cualquier oferta de becario en cualquier lenguaje de programación. Si accedes como becario te van a enseñar un lenguaje, pero ya vais a tener el pensamiento computacional y el esbozo de las tareas y herramientas que se utilizan principalmente en programación profesional, con lo cual podríais entrar como becarios para cualquier otro lenguaje. Y luego, por supuesto, lo digo por gente que en este momento ya está matriculada, incluso está matriculada con la idea de hacer un pack, acceder con garantía a cursos profesionales de programación, que bien podrían ser nuestros bootcamps o bien cursos de fuera, pero vais a tener una muy buena base en programación, o al menos ese es el objetivo que perseguimos en la casa. Otro punto. ¿Por qué utilizamos Python? Pues utilizamos Python porque su sintaxis es muy sencilla. Yo hay una cosa que digo, y también esto tiene que ver en por qué el bootcamp se llama aprender a programar desde cero y no programación en Python. Para nosotros, y me refiero para mí y para KeepCoding en general, Python es la excusa que utilizamos para aprender a programar. Lo que nos interesa es aprender a programar, coger unos buenos cimientos y que desde ahí vosotros seáis capaces de construir una carrera como desarrollador en la línea que queráis. ¿De acuerdo? Y utilizamos Python por estas razones que indico. Una, porque tiene una sintaxis muy sencilla, tiene una curva de aprendizaje que es muy fácil. Al principio no es tan poco amigable como puede ser C, incluso Javascript, PHP, otros lenguajes que tienen una sintaxis más farragosa. Luego tiene mucha coherencia interna. Al haber llevado una línea al lenguaje de desarrollo en el que solo había un director y todos los equipos de desarrollo del lenguaje tenían que seguir su línea, tiene su coherencia. Es cierto que por ejemplo Python hace cosas raras con los objetos comparado con otro lenguaje, pero aun siendo raras, son siempre iguales en todos los contextos. Que no pasa así por ejemplo si utilizas Java o C, que diferentes librerías tienen diferentes criterios. Entonces esto también nos ayuda a coger bien los conceptos básicos que vamos a ver de programación funcional y de programación a objetos. También porque se obtienen resultados muy rápido. Enseguida estáis programando pequeños scripts, pero enseguida podéis hacer cosas como generar un documento Word, levantar una pequeña página web, crear una pequeña API o consultarla. Se van obteniendo resultados con bastante rapidez y ahí que podamos hacerlo en un bootcamp que la idea es esto. Lo siguiente es que escala muy bien. Es decir, tú estás jugando, estás con tu máquina, pero luego te enteras de que Python se está utilizando en proyectos profesionales. La primera versión de Instagram estaba hecha con Python. No sé si sigue ahí. Muchas herramientas y plataformas de Google están hechas ahí. Se utiliza para desarrollo web, se utiliza en blockchain, se utiliza para machine learning, en big data. Y otra de las cosas bastante buenas es que hay bastante demanda profesional de programadores en Python y también de programadores junior. Y por último, la idea que llevamos de que este sea el primer escalón en vuestra escalera de programación profesional es que facilita el aprendizaje de otros lenguajes menos amigables. Entonces, sin más collón ya, digamos, o sin más preámbulos, ¿cómo hemos organizado el bootcamp? El bootcamp lo hemos organizado con una metodología mixta. No es propia de este bootcamp. Todos los bootcamps de la casa funcionan así. En el sentido de que tiene una parte, digamos, práctica y una parte teórica, ¿vale? Y también, ahora con el COVID, la parte presencial ha desaparecido, pero en su momento teníamos un taller presencial en el que nos conocíamos. Lo haremos online, porque no queda otra, en el que preparamos el material y demás. Y luego ya todas las clases son online. Y además tiene una primera parte, unas seis semanas más o menos, dependiendo de la edición, en la que lo que vais a estar es trabajando sobre vídeos míos y conmigo en comunicación por Slack, ¿vale? Esa es la metodología mixta. Entonces, tiene este bloque teórico práctico inicial, ¿vale? Que son los vídeos que están grabados y el soporte que yo os doy por Slack, más el material adicional a estos vídeos, que son ejercicios que tenéis que hacer. Y si estos ejercicios, dependiendo de cómo seáis, de glotones, necesitáis más, yo os pongo retos que luego pongo la solución y por Slack lo vamos viendo. Luego tenemos las siete semanas de talleres online. A mí me gusta llamarle talleres online porque no son clases en el sentido de que, como lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Me pongo detrás de la cámara y os suelto una chapa y vosotros no podéis hablar y lo único que hacéis es escuchar y con suerte escribís o levantáis la mano. No. En los talleres online, aunque lo hacemos a través de esta herramienta, tenéis los micrófonos activados, los podéis activar y os pido que los desactivéis básicamente para no oír niños, perros, ambulancias, vecinos y demás. Pero en el momento que queráis interrumpís y hacéis una pregunta. Y sabéis que por Zoom se pueden compartir pantallas. Si sois capaces de... O sea, si vais haciendo lo mismo que yo porque es un taller y os funciona bien y si no os funciona, me preguntáis, compartimos pantallas, resolvemos entre todos. Entonces, estos son siete semanas de talleres online que, ahora que vamos a empezar la sexta edición, mi quinta en la casa, os puedo decir que las siete semanas son duras. Son de trabajo, de que seguirlas cuesta, que hay que estar ahí y entonces interesa esta manera de que me cosáis a preguntas. Y luego viene el proyecto final. El proyecto final también es marca de la casa en el sentido de que tenéis tres semanas que, aunque hay tutorías miércoles, jueves y viernes de cada una de las plataformas en las que podéis hacer el proyecto final, en ese proyecto final os peleáis vosotros durante tres semanas con un proyecto a solas, con mi apoyo por Slack, por supuesto, y en las tutorías, pero a solas, y desarrolláis una aplicación chiquitita desde cero. ¿De acuerdo? Entonces es una base de teórica inicial, una parte práctica conmigo en los talleres online y luego un proyecto final en la que digamos que ahí ya es donde os bregáis, ¿vale? Y el temario, bueno, es el que veis aquí. Lo vamos a ir desglosando ahora. Entonces, este módulo 1 de pensamiento computacional es uno de los que está enlatado, ¿vale? Cuando digo enlatado es que lo vais a ver en vídeo y la idea es que os enfrentéis a qué es y para qué sirve programar, qué estrategias utilizamos, cuál es la estructura básica de un programa, Python, tal y como nosotros lo utilizamos, lo utilizamos como programación imperativa en primer lugar y luego utilizamos algo de programación a objetos, bueno, algo no, mucho de programación a objetos y algo de programación funcional, pues con esa idea al principio de programación imperativa, coger la estructura de un programa y qué herramientas se necesitan y os descargáis lo que necesitáis, tenéis ahí vuestros tutoriales y como os digo, me tenéis a mí por Slack por si falla algo. En un segundo módulo, que sigamos un segundo grupo de vídeos, como veis aquí, con este tiempo, unas 8-10 horas, con un trabajo estimado del alumno entre 20... Aquí era cuando era más optimista, cuando lo hice al principio, realmente lleva más trabajo por vuestra cuenta dependiendo también de vuestra base y aquí ya sí que empezáis a ver, digamos, lo que es programar, pero ya no en un primer vistazo tan desde arriba como en el módulo anterior, sino que aquí ya empezáis a trabajar con datos, con valores, qué tipos de datos hay, qué tipos de valores, qué expresiones... Empezáis a ver las estructuras de control, son tres, pero las empezáis a manejar, empezáis a ver cuándo utilizarlas y cuándo no y empezáis a ver cómo podemos hacer soluciones complejas de la misma manera que la naturaleza, igual que la naturaleza junta átomos, moléculas, macromoléculas y sigue creciendo hasta crear, elegir si queréis a Brad Pitt o a Charlize Theron, me da igual, pero a esa obra de arte y lo hace partiendo de átomos, nosotros conseguimos crear Facebook o WhatsApp partiendo de programas muy sencillos. ¿Cómo lo hacemos? En este caso vamos a hablar de módulos, de funciones e iremos viendo cómo podemos armar una aplicación compleja con partes más pequeñitas. Y luego también veremos la necesidad de guardar la información y empezar a manejar interfaces. En el módulo 3 es más de lo mismo, una vuelta de tuerca. Este dibujo es como una espiral porque vamos machacando continuamente los mismos conceptos, pero siempre metiendo un grado más de complejidad. Entonces aquí ya vemos funciones para nivel avanzado, presentamos por fin los objetos y seguimos manejando la complejidad y seguimos con el desarrollo de aplicaciones, interfaces y en este caso en vez de ver la persistencia, que también la vemos un poco en bases de datos, pero lo dejamos de lado y hacemos otras cosas. Pero como veis, seguimos trabajando. Este módulo, sobre todo la parte orientada a objetos y la parte a funciones avanzadas, sí es importante que lo machaquéis bien. Lo digo porque ya en ediciones anteriores hay gente que no llega, empieza las clases prácticas sin haber visto bien esto y se atasca. Entonces estas seis semanas son interesantes pelearse con ello. Tenéis ejercicios, como digo, me tenéis a mí al otro lado del Slack, digamos que vamos por aquí. Lo siguiente que es el taller presencial, que por el COVID lo haremos online. Aquí ya lo que hacemos, esto marca una diferencia. Hasta aquí, digamos, habéis aprendido a programar. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo utilizar la programación para desarrollar soluciones profesionales, es decir, programación profesional. Entonces aquí vamos a cambiar de IDE, vamos a cambiar de entorno, vamos a hacer... Aquí hay una divisoria y esta divisoria la marca este taller en el que vamos a montar todo nuestro entorno de trabajo y va a ser, digamos, la primera vez que vamos a estar juntos, que vamos a hablar y va a ser el primer taller. Y vais a ver un poco la dinámica de cómo trabajo, en el sentido de lo que os digo de las preguntas, que siempre digo esta frase y bueno, también la digo aquí. A mí no es que las preguntas no me molesten, a mí es que las preguntas me ponen. Entonces os incito mucho a que preguntéis, a que participéis y aquí en este taller ya se ve, ¿no? Y luego ya pasamos a la programación de aplicaciones, a las catas, ¿vale? Estas catas ya sí son clases online, son siete semanas de clases online, en principio son 21 clases. Ha habido grupos en los que hemos tenido que dar alguna clase extra, nunca hemos dado menos de 21, pero cerramos, digamos, todo el programa en esas siete semanas. Os apoyaréis también en lo que he llamado The Bad Pills, que son pequeños vídeos en los que se explica con más detalle conceptos que hemos utilizado o que vamos a utilizar en las catas. Y las catas, bueno, las voy cambiando de edición en edición porque las voy mejorando, pero la idea es afianzar bien objetos y luego ver cómo hacer una aplicación, un pequeño videojuego, cómo hacer una aplicación de escritorio y programación web con más o menos profundidad en Python. Y como os decía, terminadas estas siete semanas, tenéis tres semanas para hacer un proyecto final. El proyecto final es con una tecnología a elegir o un videojuego con Pygame o una aplicación de escritorio con Kinter o una aplicación web con Flash. Los proyectos que pongo aquí que están propuestos por KC es que los propongo yo. Yo os digo qué proyectos son. Ha habido gente que me ha propuesto proyectos distintos. Normalmente han sido o videojuegos o aplicaciones de escritorio y la gente que me ha propuesto proyectos distintos nunca llegó a entregar. Entonces, lo digo simplemente para que lo sepáis, pero son tres proyectos que se pueden sacar y que además están pensados para eso, para que deis vueltas a todo lo que hemos visto en las siete semanas y en las seis semanas anteriores y que os forjéis una buena base como programadores. Digamos que eso es la estructura. ¿Y qué podéis esperar de este curso? Veo que no hay dudas. Estoy aquí soltando la chapa. Lo que vais a sacar de este curso es vais a saber programar, entendiendo como no saber codificar en Python ni las reglas de Python, sino ver un problema y saber cómo enfrentarlo, trocearlo, programarlos y recomponerlos. Vais a saber el conocimiento básico de Python, pero con cosas avanzadas, como métodos mágicos, como buena programación de objetos, cierta programación funcional, las funciones lambda, funciones de nivel superior. Es decir, vais a tener un conocimiento más o menos profundo de Python. Y me dice Inoa García, es normal que me suene todo a chino, ¿no? Claro, ahora sí. Dentro de 13, 14, 15 semanas, cuando empecemos, ya no te sonará todo a chino. Pero sabrás integrarlo todo para resolver un problema, ¿vale? Pues eso, lo que decía, que tendréis el conocimiento Python que se espera de un programador junior. Y hay un punto que a mí me parece importante, que es, si he conseguido enamoraros con la programación, sabréis cómo y hasta dónde aprender más de Python o de otras tecnologías, ¿vale? Bueno, en el tema de, me imagino que lo de la titulación y demás, te contesta ahora Vanessa, que lo sabe mejor. Y a Mari que pregunta si se puede integrar Python con R, sí, lo puedes integrar, ¿vale? Entonces, eso, sabréis Python, sabréis programar y una de las cosas que tiene el bootcamp es, al acabar, y esto lo sabe Vanessa mejor que yo, que tiene mejor las fechas, cuando la fecha de entrega de proyectos, no sé si es a partir de ahí que tenéis acceso durante un año a la plataforma, de manera que podéis tener una reunión conmigo y, a partir de ahí, vosotros, con lo que ya sabéis, estructuráis, digamos, una vía de ampliar, pues, normalmente, ¿qué suele hacer la gente? Sobre todo la gente que le interesa web, pues, se centra mucho en JavaScript, se centra en bases de datos, que también vamos a ver, pero las vamos a ver muy por encima, muy a los junios, y van complementando. Entonces, por eso digo, sabréis cómo y hacia dónde aprender más de Python. Seis meses, hasta seis meses después de presentar el proyecto final, no un año, ¿vale? Gracias, Vanessa, se me había liado. Entonces, son seis meses, es decir, entregáis el proyecto y tenéis seis meses, pues, en eso, tenemos una reunión y vosotros veis hacia dónde queréis dirigidos. Luego, esta parte, que yo sé que es una frase muy ambigua, pero a mí me gusta mucho, por eso la he puesto, profesionalmente, os sonará la música del desarrollo profesional. Programar no es sólo lo que yo hacía con 14 años cuando me hacía programas para mis tonterías o para estudiar matemáticas, no. El desarrollo profesional tiene una serie de características, de interconectividad, de ser capaz de mantener el software, con lo cual tiene que tener una cierta limpieza, tiene que tener una cierta estructura, tiene que tener una adaptación a arquitectura, evidentemente eso un junior no lo va a decidir, pero os tiene que sonar. Sabréis lo que es el control de versiones, sabréis lo que es el método Lean, el método, o sea, Canvas, sabréis un poquito de cómo gestionar un poco tareas y cómo integraros en un equipo, ¿vale? Y luego esto lo que veréis aquí, veréis de esos distintos entornos, lo que pondréis la gestión del cambio con gestión de versiones, arquitecturas, tendréis unas ciertas bases que os permitirán poder ampliar ese camino o si entrarais como junior rápidamente adaptaros. Y también veréis que existen distintas carreras dentro del desarrollo profesional y sabréis o tendréis una idea de hacia dónde queréis tirar. Y luego, una parte que a mí me interesa muchísimo, que por eso lo he puesto en negrita, seréis muy autónomos en vuestro aprendizaje. Es una de las características, yo cuando he tenido juniors a mi cargo, hace ya mucho, pero cuando los he tenido, es una de las cosas que más te agrada de un junior. Que le des dos pinceladas y que él sea capaz de buscar y si tiene una duda, si algo no le queda claro, lo pregunta, pero que sea autónomo, que seáis capaces de, con los cimientos que os hemos dado, construir una carrera, un aprendizaje. Entonces, eso me oiréis, si os apuntáis al curso, me oiréis mucho decir, bichear aquí, bichear allí, mira esto, rompe el programa, luego arréglalo. Es decir, que os acostumbréis a aprender por vuestra cuenta. El calendario y la duración sería este. El 2 de octubre es cuando enviamos los accesos a Slack y cuando abrimos el acceso a esta parte grabada. Yo os mando un vídeo de presentación, os digo un poco las indicaciones y por Slack estamos hablando. Os incito a que lo hagáis todo en el canal público porque las dudas son mejor si son compartidas. Ahí nos vamos, digamos, conociendo. El 6 de noviembre, viernes, sería lo que llamamos el kick-off, que yo lo llamo haciendo piña. Es cuando ya nos conocemos, nos ponemos cara, vamos a vernos poco. A mí me estaréis viendo ahora, seguro. Bueno, no, estaréis viendo mi pantalla, gracias a Dios. Pero voz sí que nos ponemos. Bueno, y ya empezamos ahí, como digo, a preparar el entorno y demás. Luego viene la parte de desarrollo de aplicaciones, que son catas durante 7 semanas. Ya os digo que son 7 semanas duras. Las clases son lunes, martes y jueves de 8 y media a 12 y media de la noche. 28 como máximo en el sentido de que si fuera necesario se puede utilizar algún miércoles. Pero si os planteáis hacer el bootcamp, plantearos que al menos el miércoles y uno o dos días del fin de semana le vais a tener que dedicar tiempo porque ya me han dicho antiguos alumnos que muchos de ellos se volvían a repasar los vídeos porque entienden las cosas, pero luego al ponerlas en marcha hay que practicar y practicar. Y luego la parte que le pone el colofón, que son 3 semanas, es el proyecto final. Tenemos 3 tutorías a la semana, una para Flash, otra para Pygame y otra para Tinter, es decir, aplicaciones de web, videojuegos o escritorio. Y una vez entregáis el proyecto, lo corrijo y ahí digamos que la nota y la superación del bootcamp va en la nota de este proyecto final, apto o no apto y con una nota del 0 al 10. Y bueno, normalmente cuando doy esta charla de presentación o de lanzamiento del bootcamp en la que explico un poco cómo funciona, siempre tengo este aspecto de, para dudosos, el taller del 9 de septiembre. Lógicamente, el 9 de septiembre ya ha pasado. Os he puesto ahí el enlace que, bueno, si queréis, lo comparto. A ver si esto me deja, copiar dirección del enlace. Lo comparto. Es el último taller que di de introducción a la programación. Lo di la semana pasada. Está subido, está enlazado el repositorio con los programas que hicimos. Y ahí también veis un poco cómo enseño. A ver, yo no voy a enseñar, me preguntan si voy a enseñar a crear bots con Python. En principio, no, no vamos a crear bots con Python. ¿Tendrás los conocimientos suficientes para hacerlos? ¿Para ponerte a hacerlos del tirón nada más acabar? No. ¿Para coger y ser capaz de empezar con los bots, mirando la documentación o mirando qué es lo que se necesita para hacer un bot? Sí. ¿Vale? Es decir, esta es la idea que os decía de que seréis muy autónomos en vuestro aprendizaje. O sea, para que te hagas una idea, Daniel, hace, pues ahora, no sé, dos o tres meses, o no me acuerdo, un antiguo alumno del Bootcamp 5 le pidieron desarrollar una API y fue capaz de hacerlo porque nosotros lo habíamos visto muy por encima, pero se lo preparó y lo hizo. Entonces, básicamente, salís preparados para aprender a hacerlo con facilidad. Y lo de crear bots, Leti, no te cuento ahora lo que es, te diría que lo buscaras, pero básicamente es crear programas que simulen asistentes, que tú les preguntes esto que si te metes en tu banco, te sale una persona o en la red y te dice, hola, soy tu asistente virtual. Eso es un bot, puede mantener una conversación contigo. ¿Vale? Bueno, sigo. Ya por terminar y no quiero soltar mucho la chapa. Como os decía, si queréis ver un taller en vivo que hice la semana pasada, tal día como hoy, está en ese enlace que ya os lo he puesto en WhatsApp, creo que os lo he puesto. En el WhatsApp, no, en el chat de Zoom. Y luego, esto que a mí me gusta ponerlo, y de hecho hoy le he hecho un pequeño cambio. He puesto el motivado muy en negrita. ¿Cuál es el perfil del alumno para que el alumno lo disfrute? Motivado, despierto, curioso. Es decir, si vienes a aprender a programar, bueno, voy a ver... Con pocas ganas lo vas a tener difícil, porque hay que echarle ganas, hay que meterle hora. Entonces, por eso he puesto el motivado en negrita. Con ganas de aprender, evidentemente. Y luego digo que no sea un negado para el pensamiento lógico y la organización. Esta frase está puesta aquí, porque hay por ahí, aunque está desapareciendo ya, gracias a Dios, pero hay por ahí como la concepción de que para ser un programador hay que ser un máquina de las matemáticas o un músico que tiene una capacidad lógica para ver cosas. ¿Qué va? Simplemente saber manejar un poquito la lógica y ser un poco organizado. Es más una cuestión de trabajo, trabajo, trabajo y coger las bases que no el tener que ser un coco, ¿vale? Ya os digo que lo que... Y ya esta es mi quinta edición. Lo que yo más claro tengo después de toda la gente que ha pasado por el curso es que realmente lo de desde cero lo podemos decir. Gente que no tenía ni idea ahora está programando, ¿vale? Los conocimientos previos. Esto es que me lo pidieron, siempre lo pongo. Digo nivel graduado escolar y pongo ya ellos porque yo soy de graduado escolar, tengo ya una edad, o eso, ¿vale? Es decir, un nivel, pues el que tenemos todos y luego saber manejar un lápiz, un cuaderno, ratón, teclado y ordenador. Vais a ver mucho, que utilizo muchísimo la pizarra, y entonces eso. Y yo siempre os aconsejaré que ante un problema primero lo penséis, bien sea en una pizarra como la que yo tengo detrás, bien sea en vuestro cuaderno. Entonces es eso, que sepáis manejar un ordenador con una cierta soltura. Y poca cosa más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las cartas? Aplicaciones de consola, es decir, de pantallita negra, es lo primero que vamos a hacer, meternos en la pantallita negra, levantar el capó del ordenador y meternos a ver el motor. Aplicaciones de escritorio con Tinter, que no tienen mucho tirón, es decir, a la gente le aburren un poco. Aplicaciones con Pygame, videojuegos, no vais a hacer el videojuego que os haga ricos, pero sí vais a aprender mucho de objetos con los videojuegos. Y una aplicación web completa para ver un poco cómo está la tecnología web y que sepáis de qué va la vaina. Como veis, ya te han contestado, Mari, la edad mínima de 6 a 99 años. No tenemos problema tampoco con gente de más de 99 años, ¿vale? Entonces, digamos que no hay límite de edad, hay límite de ganas. Y siempre acabo igual con esta transparencia porque, ya lo veis, aquí lo que remarco es lleva mucho trabajo. No me voy a cansar de deciros que tenéis que practicar, practicar, practicar. Y cada vez que oigáis la palabra practicar es, y si algo no entendéis, coserme a preguntas, ¿vale? A ver, vale, no tengo aquí ninguna duda más. Eso, que si tenéis más dudas o información, aparte de que está aquí Vanessa contestando, podéis escribir a este correo. Y yo ya, básicamente, he dicho todo lo que tenía que decir. Julieta. Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, quería... Está Eva. Eva es una ex-alumna del Bootcamp Cero que nos va a contar... A ver, a ver, le voy a dar el pase que está por acá, la vi recién. Solicitar para reactivar el audio y preguntar para iniciar el video. Eva, te tiene que haber llegado una solicitud. ¿Cómo estás? Sí, aquí ando. ¿Me escuchás? Sí. Bueno. Súper. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, simplemente quería hacerlo en plan cortito, como en un formato más de entrevistas, si quieres. Contarles que, como dije, Eva es ex-alumna del Bootcamp Cero hace un par de años, ¿es así? ¿De qué año es el que estudiaste? ¿Dos mil diecinueve? ¿De dieciocho? B. Creo que... ¿Dos mil diecinueve, dos mil dieciocho? Bueno. Si ustedes no lo saben... ¿Dos mil diecinueve? Bueno, entonces el año pasado. Sí, sí, sí. Parece que pasó una vida entera, pero bueno, solamente es una pandemia. Así que, bueno, no, simplemente contarte, porque Eva, nosotros le hicimos una entrevista para nuestra sección del blog que se llama Casos de Éxito, porque ella hizo el Bootcamp Cero y hoy en día le está yendo bastante bien, según sé, y quería que nos cuentes un poquito cómo fue tu proceso, qué sentís que aprendiste, y cómo lo podés aplicar en el día a día en tu trabajo que tenés hoy como Data Scientist, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Pues nada, bueno, lo primero que deciros a todos es que lo hagáis, que merece muchísimo la pena. Ramón es un profe, o sea, este hombre salga al cielo conmigo, porque le cosía preguntas, no, lo siguiente, o sea, todo lo que necesitéis, pedídselo, porque de verdad que chapó, chapó con ellos. Para mí el Bootcamp no fue nada fácil, porque como imagino que muchos de vosotros tenían trabajo de jornada completa, y yo estudiaba pues cuando podía, los descansos, etcétera. Practicaba también cuando podía, tenéis que practicar mucho, contra más podáis, pues mejor, o sea, que no os canséis, y repetid, y repetid, y repetid, y cuando salgas, repetís otra vez. En el Bootcamp aprendí sobre todo a conocerte a ti mismo, que lo vais a aprender, porque si tienes un poquito de tolerancia a la frustración, vas a darte cuenta que vas a coger una tolerancia impresionante, porque te vas a equivocar muchísimo, pero es lo bonito, y aprendes muchísimo más rápido. ¿Qué vas a aprender? Pensamiento lógico, yo vengo de ciencias, pero no os imagines que vengo de ciencias ahí de súper matemáticas, de que no, cero, o sea, yo venía de eso, de haber hecho un grado superior para medicina, y luego sí que hice mis pinitos y demás, pero que no, que un nivel muy basiquito, y aprendes una forma de pensar completamente diferente, a ser más funcional, a no perder el tiempo, a ir más al punto, etcétera. A efectos ahora de la profesión que tengo, ¿cómo me ha ayudado? Pues a lo mismo, a que parece que esa es una profesión que es para unos cuantos, porque son cerebritos, y hay gente que te da hecho vueltas y dices, joder, no se me ha ocurrido en la puñetera vida hacerlo de esa manera, y dices, pues me pelo para arriba, pero es lo que hay, para eso estamos, para aprender, pero al final cuando consigues un curro, lo que haces es seguirte equivocando. Yo sin ir más lejos, hoy he metido un patinazo impresionante, y me he cargado el trabajo de tres días que he hecho, pero no pasa nada. Ahí he estado, para darle caña, y así es como aprendes. ¿Experiencia de cuándo conseguí mi trabajo? La del bootcamp. Cero, nada más. Nada más que los ejercicios que había hecho con Ramón en los proyectos y demás, y esa es la experiencia que tuve para conseguir el curro. Así que, no sé, si queréis hacer preguntas y demás, que imagino que os vendrá más por ahí, yo encantada. Ok, entonces vos ahora estás, bueno, es que yo leí simplemente de la nota del blog, estás trabajando de Data Scientist en Edimburgo, si no me equivoco, seguís ahí. Sí. Pandemia resistente, el trabajo. Así que... Bueno, bueno, eso es una cosa que hay que mencionar, o sea, tened en cuenta que todos estamos a trabajar con un ordenador. En España no sé cómo va el rollo, no puedo comentar, pero aquí, por ejemplo, sin pandemia, yo trabajaba dos días en la oficina, el resto de días trabajaba desde casa. ¿Que viene una pandemia? Pues el problema, porque hacemos falta, muchos, muchísimos, y más ahora que estamos con los datos a saco, que es que tenemos datos hasta de los auriculares Bluetooth, con estos no, porque soy una gitana, pero tenemos datos con eso, incluso, o sea, millones cada día y nos necesitan, y es una profesión que yo al principio dijabas tú, con lo de la pandemia y tal. Yo estoy renovada hasta el año que viene. Genial. Bueno, eso también es súper importante, o sea, no tan solo las oportunidades laborales, obviamente, no es que salís del bootcamp y vienen corriendo a buscarte, sino hay que buscar trabajo, hay que forzarse, hay que seguir capacitándose, con lo que, más que nada con el tema de la tecnología, hay que ir actualizando todo el tiempo los conocimientos, porque si no quedás obsoleto con las tecnologías mismas. Entonces, no es que no hay curro, ni que todo sea súper fácil, pero sí, trabajando y aplicando trabajo y todo, se puede, y bueno, simplemente Eva es una prueba de eso. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Eva, aprovechando que está aquí, o Ramón, si querés. Sí, yo estoy abierta a lo que me digáis. Genial. A ver, yo decirte hola, básicamente, que no... ¡Ya! ¡Hola! Que tengo un email en el borrador para ti, por cierto. Muy bien, pues nada. He descubierto una cosa antes de ayer, que dije, esto lo tiene que enseñar en el bootcamp. Ah, perfecto, perfecto. Además, tengo... ¿En serio es? Tengo que preparar parte de material, no para este bootcamp, sino para la gente que va a iniciarse en Big Data. Tengo que preparar cierto material de Python para Big Data, y entonces me tengo que poner las pilas, porque sabes que de Big Data se entre poco y nada. Una de las cosas que yo digo, le perdona, Julieta, y Eva es una muestra, es que mis alumnos son mis alumnos hasta que pasan a ser mis maestros. Quiero decir, y Eva ahora me puede enseñar cosas de Data Science, porque yo de Data Science no he visto nada nunca. Entonces, que eso lo sepa la gente si se apunta, que la relación no se pierde. Bueno, ya tenemos dos preguntas, mirá, para Eva. Una, Ainoa. Eva, después del curso desde cero, supongo que hiciste algún otro curso para especializarte más, o directamente encontraste trabajo con Danos. No, yo terminé el curso en abril, si no me equivoco. Sí, en abril de 2019. Conseguí mi trabajo a finales de mayo. De abril a mayo me metí en un montón de plataformas, la mayoría gratuitas, porque mi curro era como un curro normal y corriente, he hecho cientos de euros al mes, ya está. Y trabajé muchísimo por mi cuenta y me hice todo lo que hubiese disponible en Data Science. Genial. Todo, absolutamente todo. Todo lo que salía, todo me lo cascaba. Y luego practicar mucho por mi cuenta. Genial. Eso es la parte, disculpa, Julieta. Esa es la parte del ser autónomos. Quiero decir, yo recuerdo que tuvimos una pequeña conversación y yo le dije que había una plataforma que a mí me gustaba mucho, que era Data Camp. Y luego tú me comentaste que había habido algunos cursos de Data Camp que te habían venido bien. Pero no sé si eran de pago o no, porque eso no lo llegamos a hablar. Pero Eva estaba lista para meterse en esos cursos y hacérselos y entenderlos. Ya tenía la base, ¿no? Ese es el punto del Bootcamp. Bien. Efectivamente, porque según ustedes he pensado meteros en Data Science, etc. Lo que tienes que tener en cuenta es que Data Science trabaja con Python. Pero que sepas hacer Data Science no tiene nada que ver con que sepas hacer Python. Porque con Python lo que haces es manipular datos. Pero luego tienes que saber desarrollar un script entero para utilizar eso. O sea, es una movida. Hay que saber las dos cosas. Bueno, hay otras preguntas. Eva, bueno, no sé si las lees ahí en el chat o te sale, si lo estás haciendo en el móvil, si no, te las voy leyendo sin problema. Hola, Eva. ¿Cuánto se gana como Data Scientist? Me imagino que depende del lugar del mundo donde estés, pero como para dar un panorama. Sí. Yo trabajo en Edimburgo. ¿Vale? Trabajo ahora mismo para Soprasteria, que es una multinacional. Pero yo trabajo... O sea, ellos nos contratan, pero luego tenemos contratos firmados con otras empresas. Y trabajo ahora mismo para HSBC. Espera. HSBC, que es un banco chino. Y ahora mismo mi salario anual es de 26.000 libras. Genial. Al año. Que al mes son unas 1.800, una cosa así. Pero hay que entender que sin experiencia, siendo junior, y que me están enseñando. Porque yo no estoy ahí de máster. Para nada. O sea, que esto... Quiero decirte que mis compañeros están en 7.000, 8.000 libras al mes. Bueno, estoy yendo a estudiar los docentes ahora mismo. Otra pregunta. Otra pregunta. Eva, ¿qué conocimientos previos de programación tenías antes de empezar el bootcamp? Del cero, ¿no? Python, cero patatero. Pero para que no quede ahí de... Hice 3 años de biomedicina. Y en el último año... Bueno, en el tercer año de biomedicina teníamos estadística. Y teníamos RStudio, RStudio y RStudio. Y ya está. Y recuerdo que hice dos clases y dije, esto es una mierda. Lo que era la carrera, quiero decir. Pero R me moló el tema de programar con números y tal. Y fue cuando dije, uy, pues ya empezaba a meterme con Python y demás. Y vi que R y Python tenían así una sintaxis muy similar. Y dije, guapa, ya que voy. Y cuando hice el curso con Ramón... O sea, con Kip Kodin, perdón. Yo qué sé. Que me habría hecho un cursito de estos de 14 horas en Python. Variables, sumar, restar, multiplicar... Muy básico, de verdad. No crees que soy un genio, por favor, lo pido. Ahora soy un huevo. Pero de verdad, que no soy nada del otro mundo. Que soy de la ESO. Lo que mejor tenía Eva era que no se cortaba a la hora de preguntar. Quiero decir... De hecho... Sí, sí, es verdad. Es que... No, es que lo digo porque hay gente... He tenido gente en la edición anterior que se ha cortado a la hora de preguntar y no han entregado proyectos. Y me ha dado mucha pena porque era gente que valía. Entonces, es que es una ventaja. Es una de las cosas. Eva tenía lo que hay que tener. Es decir, tenía ganas y dijo, voy a aprovechar la ocasión. Sobre todo el tiempo, chicos. O sea, que yo sé que entiendo que por la forma en la que nos han enseñado... Yo no sé si hay gente de otros países aquí en el meeting, pero en este país, sin embargo, nos han enseñado mucho a... No preguntes que eres tonto o no preguntes qué pasa parece que no sabes o no preguntes que qué vergüenza. Pues es que yo no tenía tiempo. Entonces, me tengo que meter a buscar en el chat a ver lo que dice el vecino del quinto de, yo qué sé, de cualquier país a que me ayude y teniendo Ramón y que estás pagando las cosas, pues utilizar los recursos. Que Ramón no te va a decir si se hace así, no, pero te va a dar todas las herramientas para que tú llegues solito a ello. Genial. Sí, suelo poner nervioso a veces con las respuestas. Porque no las doy. Bueno, pero la chuleta te hace más informal. La gente no piensa en que sos tan serio. Bueno, Ainoa, no sé, es una pregunta un poco rara. Dice, ¿a qué te refieres con que lo hiciste todo en prácticas? Me imagino que tendrá que ver con tu trabajo y después hay otra chica. No. Yo lo que os digo es, el concepto que tenemos al terminar el curso, me dice. No, 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 no. Mi contrato nunca ha sido en prácticas. Jamás. No he sido ni becaria ni he estado en prácticas. Yo he sido un... Ah, no, no. A ver, que no me estoy enterando. Ainoa, perdóname. Ay. A ver. Bueno, voy respondiendo a lo de los otros trabajos. No. En consultoría, que es en el medio en el que yo me monto, consultoría financiera en este caso, mi empresa es una multinacional. ¿Vale? ¿Cómo te explico? Ellos te contratan, ellos son los que te pagan. Pero luego ellos tienen firmados contratos y convenios con otras empresas. Entonces esa empresa les dice, oye, que necesito cinco Data Science. Y ellos dicen, pues oye, tengo cinco personas que ahora mismo no tienen un proyecto asignado porque dentro de la empresa yo estaba haciendo mil millones de cosas. Y oye, ¿quieres hacer la entrevista con ellos? Y si lo coges, pues estupendo. Lo único que en vez de pagarme mi empresa, esa empresa, el banco paga mi empresa y mi empresa me paga a mí. Genial. O sea, que yo cabría el triple si estuviese contratada directamente por el banco. Pero es algo que ahora mismo, pues con toda la formación que me están regalando. Porque me están pagando Google Cloud, me están pagando AWS de Amazon, me lo están pagando toda la formación. Yo no me muevo ahí. Una pregunta de Yaser para Ramón o para Vane. Me gustaría saber si al finalizar el curso dais una certificación o un título que sabes programar en Python. ¿Sí? Pero, Ramón, ¿cómo es el...? En principio lo que damos es el certificado de que has cursado el Bootcamp a aprender a programar desde cero. Ponemos en el certificado el temario que tienes y que sabes programar en Python. En principio, si a lo que se refiere a algún tipo de certificación oficial o demás, ya sabes que en la casa no tenemos certificaciones oficiales y no creemos en ella. Es lo que siempre dice Fernando. Lo que si tienes es un título que dice que has hecho una formación intensiva de cuatro meses en Python con este temario. Eso es lo que damos. Si puedo añadir algo en torno a lo de los títulos. A mí no me han pedido aquí títulos todavía porque al final si sabes programar, sabes programar. Te van a pillar a la primera. Y luego es muy subjetivo. Porque en el momento que las empresas saben que tú tienes el conocimiento de cómo programar, a ellos les importan luego tres flautas que sean Python, Java, C++, menos HTML, que no sé qué tienen con esto. Pero la cuestión es que luego ellos te contratan para proyectos para hacer en Java o en Java porque saben que, aunque no sepan la sintaxis, pero sabes cómo va la historia. Porque ya la dimostra siendo Java. Ah, qué bueno. Sí, me estoy cortando las venas algunos días, pero sí. Sí, es más feo. Lo de los cursos gratuitos que había visto por ahí abajo. Yo estuve, como Ramón me decía antes, estuve muchísimo tiempo en Datacamp. De hecho, creo que, si no os exagero, me he comido todos los cursos en Python que había en Datacamp relacionados con página web, con data science, con everything. O sea, todo me lo he comido. la mensualidad son 24 libras, una cosa así, pero reconozco que antes de meterme en Datacamp me hice dos cursos en Udemy, Udemy, gratuitos, los dos. No, me siento, uno fue gratuito y otro pagué 10 euros. Por favor, que no es nada. Y para meterme con más conocimiento y aquí iba a pagar, luego me metí en Datacamp y de verdad, o sea, Muy recomendable. Bueno, también hay aquí la última pregunta, creo, para ir ya cerrando y muchas gracias Eva por todo. Aquí dice, yo quiero hacer Big Data con vosotros. ¿Qué otras opciones tienes después de Python? No sé si Ramón le puedes aconsejar algo. A ver, sí, hombre, o sea, a ver si soy capaz de explicarme. La opción más clara es, te coges un pack que eso, Eva no lo ha hecho, pero si tengo, por ejemplo, una alumna de una edición posterior que ahora está terminando el Bootcamp Big Data con nosotros, entregó el proyecto hace una semana y estaba toda contenta. Entonces, esa es una opción que digamos la opción de la casa, pero luego la otra opción que tienes, José, es la que te ha dicho, Eva, sales ya con la cabeza estructurada, sabiendo pensar de forma lógica, sabiendo montar scripts y demás y te puedes especializar en Big Data, pues eso, en la plataforma DataCamp, haciendo otra formación por tu cuenta, el hecho de que sepas Python, que ya os digo que básicamente para nosotros Python es una excusa, te habilita para coger mucha velocidad con R o si tienes luego que empezar con JavaScript porque quieras visualizar datos, es decir, vas a poder cambiar de lenguaje con relativa facilidad, ¿vale? No sé si, espero haber contestado a José. Bien, a ver, yo voy a buscar esto que me está comentando aquí que vio en Keep Coding que, a ver, que hay un programa gratuito para echar un vistazo antes a Python, tenemos el curso de programación básica que es el que pasó Ramón en el enlace, de igual manera yo mañana voy a enviar este video grabado y subir de YouTube a todo el mundo con todos los enlaces que estuvimos mencionando para que les quede súper claro y descargarse el temario, poderlo repasar, poder hacer el curso desde cero. También tienen la semana gratis de prueba del Bootcamp que está cuando vos entras en la página de Keep Coding, haces clic, te posas en donde dice programación desde cero, haces clic ahí y te sale probar la semana gratis, muy sencillo, lo buscan por ahí y si no, bueno, si encuentro eso exactamente lo que me estás diciendo, te lo enlazo también, ah mira, ahí lo enlazo Vanessa. ¿Qué más? Por agradecerte Eva, sé que tenés un Instagram que estás subiendo cositas de cosas de programación, si querés dejarlo enlazado así, todos los que están aquí te siguen y nada más y vamos cerrando, ¿les parece? Tú mandas. Yo por mí, guay. Bueno, genial. Me mata a animar a todos que vayan a por ello, que mola un montón. Genial. Bueno, nada más, hoy cerramos, muchas gracias a todos, muchas gracias Eva, muchas gracias Ramón, esperamos haber respondido todas sus preguntas y cualquier cosa como les dije, esto queda grabado, le vamos a enviar mañana el mail a todos los inscriptos y bueno, esperamos verlos por KeepCoding. Muchas gracias, bye. Hasta luego. Pero Ramón, ¿nos damos un momento? ¿no lo damos? Ya, a ver si... ¿no lo damos?